...hecho muy flojo y Caballero la ha dejado muerta, el balón dividido y Coro ha llegado muy forzado. Quiere más el Elche, disparo desde lejos, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golarrí Méndez Rodríguez, Málaga 0, Elche 1! No, esto es un golazo, ahí hay una mala interpretación de Juego Rodríguez y de...